y bueno muchachos el día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en esta oportunidad estamos en la cuenta de un suscriptor desde ya muchachos este gameplay pues a muchos les va a gustar a muchos también ok a ver desde ya vamos a enviarle un saludo al señor el que odia el tatatat bueno él él es el suscriptor el señor santiago pulido que me ha prestado esta cuenta es una cuenta secundaria su cuenta oficial es santi s2 un saludo para ti y gracias compañero por la confianza y el apoyo y bueno muchachos vamos a entrar lo curioso que esta cuenta tiene las famas luxury pues y también cabe resaltar muchachos que en inventario vean vea allí aquí está también tiene otras formas luxury el detalle es que estas famas pues es variable ya que ésta no tiene la mira ni el agarre y en otras que he visto si las tiene no cabe resaltar que también de acuerdo a eso ustedes saben que el rango el control todo eso sube no y bueno pues a lo que venimos es a mostrarle como ya saben el título la el título inglés más luxury muchachos vamos a probar esta bestialidad vamos a ver cómo mata esta secundaria en esta oportunidad vamos a ir con balas de oro vamos a ver qué tanto funciona y bueno a ver de traje vamos a quitar esto para que no me haga mucho peso ya que tengo este traje y a ver de equipamiento ok vamos a ponerle la orejita creo que está todo sin más que añadir vamos con el gameplay y bueno muchachos estamos en un demolición esperemos no se haya que no no demore mucho no vamos a ver qué sucede aquí vamos a jugar estrategias vamos a hacer lo posible por hacer un buen gameplay no muchachos pues vale todo aquí no a ver vamos a estar aquí está más como que me gusta el estilo me llama la atención lamentablemente no la tengo en mi cuenta pero vamos a ver qué sucede en este gameplay muchachos vamos a ver qué sucede acá así muchachos estamos jugando con algunos colegas a ver tómala y qué belleza qué belleza congurito a ver a ver a ver vamos a ver ok no hay pedo no hay pedo a ver vamos a ustedes saben que siempre hay que mirar todo ok ahí hay uno vean muchachos el punto rojo con la experiencia no ya no a ver a ver a ver tomala compañero con la experiencia uno sabe observar algunos puntos estratégicos donde que pueden estar esperando y bueno no muchachos pero también es distinto que estén gualeando la partida o que le sigan con con la mira a pesar que estés detrás de paredes y todas esas cosas no a ver tomala ya decía yo papus hasta el momento está bien cool está bien cool esta mac cabe resaltar como les dije al inicio muchachos que estoy con balas de oro a ver a ver a ver a ver a ver a ver que viene uno que atrás disparé diferente esto disparé antes eso delato el punto rojo es por ello que pasó esto muchachos a veces uno se apresura no y pasan esas cosas bueno vamos a hacer la estrategia del camper 2010 hace mucho muchachos en los clan war la gente se escondía aquí escuchaba pasos y cuando veía rápidamente no subía a darle no una max en ese tiempo obviamente que ni siquiera estaba la gold ni silver solamente uno no con la mac rojita mac rayada o la mac black uno se creía el más pro por tener esas armas tomala pensabas que no te había escuchado no hay papu pero bueno 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 intento a ver acá hay otro acá hay otro acá hay otro a ver estamos cubriendo a ver tú viene yo voy tomala buen combo de alguna manera me quedé ahí conversando con ustedes muchachos no piensen que está uno cambiando no 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 el camper ok no y bueno es una estrategia buena no pero también un poco aburrido porque te quedas ahí en todas las partidas una vez está bien de todas las veces todas las partidas no 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 te pases no ver qué hay por aquí hay uno ok vamos a ver qué hacemos acá creo que está en zeta vamos a ver a ver a ver a ver a ver a ver que cubre cubre atrás compañero yo yo me encargo de aquí a ver qué buena buena vamos a ver voy a ver si está acá en b nada por aquí a ver nada por acá ok acá está pues vamos a llamarlo síganme síganme ok quiero que haga el punto rojo para que se dé cuenta porque creo que mi compañero no me están viendo a ver ahora sí ok baldea lo papu yo me encargo de acá si sale a ver vamos a ver qué pasa como que decimos el sándwich amiguito a ver a no no va ok activa señora active no hay ningún problema no yo cura acá pero que me recupere de la estamina porque ok le dieron de baja active que voy a que va a activar lol está estaba activando y yo también vamos a hacer eso que hacía ya si estamos cubriendo supuestamente a ver a ver a ver vamos a ver qué pasa no me imagino que debe estar por caseta por ciego vamos a ir por acá vamos a ver esto a ver a ver a ver a ver nos quedan pocos minutos pocos segundos mejor dicho a ver dónde estás compañero que ya debí a ver ahí vienes a ver tomala compañero ok 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 buena buena aquí entramos con las famas con gomita nada más muchachos porque siento con las balas casas que tiene no quiero no jugar mucho con ella ya que la idea es estar con la mag luxury ahí nos dice el muchacho no crees que mejor aguantarlo para que buscarlo pues cada uno tiene su opinión papu si él tu compañero quiso buscar pues ahí se encontró con el gran mister ceos tomala demostrando ahí la jugabilidad ok acá hay uno así que a ver es un punto rojo en vano papus vamos a ver qué sucede acá vamos a esperarlo nada por aquí voy a irme a cubrir aquí en ve abajo vamos a ver vamos a ver ok activaron no sé en dónde muchachos pero le están dando de baja a todo mi equipo prácticamente y no sé en dónde han activado a ver a ver ok ya pueden desactivar y yo buscando aquí no lol a ver ok compañerito desactiva la bomba hasta el momento muchachos va todo bien pues vamos ganando lo que viene a ser 4 a 1 no dejen un pulgar arriba si has estado viendo hasta este punto de la partida demuéstrame tu apoyo compañero gracias de antemano recordarle también un saludito al señor santiago pulido que es dueño de la cuenta un suscriptor que me ha prestado esta act secundaria está muy buena en realidad a pesar que de repente no esté muy fuleada no tenga mucho cash pero mata muchachos si 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 tú de repente sabes mucho una jugabilidad no te complementas con la mag con las famas pues déjame decirte que esta esta cuenta está bien cool a ver muchachos vamos a ver qué sucede ok entró otro colega les voy a enviar un saludito también vamos a ver qué sucede aquí muchachos a ver vamos a escondernos hasta un momento algún usuario que esté despistado se encontrará con la max luxury a ver tomala compañero siempre mirando papu siempre mirando y bueno y bueno hasta aquí el vídeo de hoy si quieres una segunda parte con la max luxury déjame un pulgar arriba en los comentarios nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao chao